...un proyecto a Alberto Fernández, para flexibilizar la cuarentena a partir del 27 de abril. ¿Qué dice ese proyecto? Bueno, que hay algunos municipios, algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires que se podrían empezar a aflojar las medidas de la cuarentena muy de a poquito y con algunas actividades en particular. ¿Qué actividades? Los comercios minoristas, los profesionales independientes, la construcción privada y los oficios. E inclusive, en esa propuesta que va a presentar Kicillof, está la de sectorizar como está haciendo la provincia de San Luis por colores. Lo contábamos los otros días, que haya un color rojo donde la circulación es mayor y donde ahí no se puede flexibilizar la cuarentena como pasa por ejemplo en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, otros lugares en amarillo donde algunos comercios se podrían empezar a abrir pero muy poquitos y otros con color verde en el cual ya la flexibilización sería mayor. Se abrirían estos cuatro ítems que yo les comentaba recién y además se va a implementar la prohibición de que no pueda ni entrar ni salir nadie a esas zonas porque justamente lo que quieren hacer es que las personas que viven afuera de esas ciudades, de esos municipios, no ingresen al virus. Va a ser un proyecto que lo presenta entre mañana y el lunes Kicillof y después quedará en la cabeza de Alberto Fernández y en la opinión de los especialistas si efectivamente lo autorizan o no a llevarlo a cabo, siempre y cuando pensemos a partir del 27 de abril. Bueno, se estarían realizando en los próximos días más de 26.000 testeos a lo largo y a lo ancho del país. ¿Serán suficientes, Nacho? ¿Qué se sabe de este tema? A ver, esto fue informado hoy, Mónica, desde el parte diario que da el Ministerio de Salud. La información es que hasta el momento...